El 19 del 25 de agosto. Los detenidos enfrentarán a justicia por delitos de robo con intimidación, tenencia ilegal de armas, abastecedores de drogas y violación. En el municipio de Chivandega, por robo con intimidación, se capturaron los delincuentes Carlos IX III Flete, Ariel La Brujita y Manuel Antonio López. En el municipio del Viejo, Rodolfo José Celaya López, por robo con intimidación, tres delincuentes capturados por delitos de tenencia ilegal de armas de juego. Tenemos en el municipio del Viejo, Michael Joel Díaz Calderón, Milton José Betanco Martínez, municipio de Chichigalpa, Álvaro Daniel Mendoza Martínez. La Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad para fortalecer la tranquilidad de las familias chinandeganas. Por tráfico de drogas en el municipio de Chivandega, Eduardo José Velázquez Rey, a este delincuente se le capturó una vía pública en el reparto de la Florida, municipio de Chivandega. Se le ocupó tres libras de marihuana, un teléfono y dinero de efectivo. En el municipio de Chichigalpa se capturó a Carlos David y Tiarino González con una libre de marihuana. Esta también se capturó en la vía pública en el barrio San Antonio, municipio de Chichigalpa. En el trabajo realizado por la Comisaría de las Mujeras, en cumplimiento de la campaña de Mujeres por la Vida, Mujeres de Paz y Bien, en la investigación, persecución, captura de agresoras que cometen delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer, fueron recepcionadas denuncias y capturó a los siguientes delincuentes. Sergio Pineda Santana por delito de violación. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa. ¡Gracias!